Ahora yo voy con... La verdad le doy el chistele. No te metas con... Porque viene Cassandra tranquila por tu caso. Debe la regla de mujeres. Amor, ¿y si te acostumbras en Lima o no? Si, si me acostumbras. ¿Ya estarás viviendo en Lima? ¿Cómo? Yo creo que estás solo. ¿Cómo? ¿Te has ido a Lima? Estoy indiviniendo cada rato. ¿Por qué? Un avión. Con la justa tiene el presupuesto del colegio. Lo salvas. Este hombre como si viviera todos los días. Ay, perdí un montón de tiempo. ¿Qué te conviene? ¿El Lima o Piura? Tratar con mi esposa al Lima. ¿De qué? Pero también me dices de una casa en Pira. ¿Ah? De una casa en Pira me hablaste. Si, si, pero todavía no tengo fría. Mmm... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Ahí, ahorita estoy... ¡Como a hijo! ¡Como a hijo! Para que te quede bien en tu mente. ¿A quién me lo hago como a hijo? Ahorita lo voy a dar como a hijo. Habla como si fuera gran maestro. ¡Como a hijo! ¡Como a hijo! Lo primero... Tiene que ser... FIDE, ¿no? No, FIDE no. Primero interna... Sí, FIDE internazional. Primero... Maestro nacional. Maestro nacional. ¿Cómo? Hasta que sea maestro, no le creemos. Sí. Me voy a dar mate. Pongo la torre aquí y le doy mate. Siguiente. ¡Chunga! ¿Como? ¡Jaque! ¡Uy! ¿Quién quiere entrar? Ahorita entra a tu puerta. Que la suman al Facebook. Ya, ya. Oye, a mí en esta partida que le voy a jugar, le los quiero que la sumo al Facebook. ¿Y esto? ¿Como? Ahorita sin piedad. ¿Cómo va a ser? ¡Ups!